Hablemos ahora de la educación parvularia. ¿Sabía usted que el 64% de las familias no envía a sus hijos al jardín entre los 0 y los 3 años por no considerar lo necesario? Bueno, las autoridades de educación insisten en el valor de esta etapa escolar para el desarrollo de los alumnos. ¿Cuánto conocemos del rol de la educación parvularia y de sus procesos de aprendizaje? Nilce Silva con la nota. Cuando hablamos del garabateo de los niños, ¿a qué nos referimos? A, a sus primeras palabras. B, a sus primeros dibujos. C, a sus primeras negaciones. A sus primeras palabras. A ver. Incorrecto. No son palabras, tampoco negaciones. Los garabatos son los primeros intentos de dibujo de los niños. Ya. ¿Se hubiese imaginado eso? No. ¿Cuánto sabemos de lo que aprenden los niños en el jardín? Ni cuánto valoramos la educación parvularia para su desarrollo. Son parte de las interrogantes que una campaña de Elige Educar quiso poner sobre la mesa. Es la base de los niños porque los niños, a fin de cuentas, se aprenden a desarrollar. Son los primeros aprendizajes que tienen para después ya en un futuro ya ser un adulto con todos los valores, conocimientos. Pero no todos los padres creen eso. De acuerdo a la encuesta CACEN 2017 sobre educación, realizada a más de 70.000 hogares, el 64% de los padres no contempla enviar a sus hijos de entre 0 y 3 años al jardín. La mayoría considera que no es necesario. La educación de párvulo es lo más lejano que hay a una guardería donde lo que ocurre ahí es un juego espontáneo. La educación de párvulo requiere planificación, requiere dedicación, requiere conocer la etapa de los niños en una edad tan vulnerable. La campaña consiste en un test con preguntas basadas en un examen de grado de educadores de párvulos que se enfocan en estrategias de educación y procesos de aprendizaje que son vitales en esta etapa de la enseñanza. Todo esto para que los padres puedan darse cuenta de todos los elementos y esfuerzo que requiere enseñar a niños. Y lo que muestra este test y esta campaña es la complejidad del ejercicio docente en la educación párvularia, desde los 0 hasta los 5 años. Por lo tanto, nosotros queremos hacer un proceso educativo a la sociedad de la importancia y el impacto que tienen estos profesionales. Junto a los creadores del test, salimos a la calle a poner a prueba a padres y madres. La mayoría de los participantes erró en a lo menos dos preguntas. ¿Cuál de estos tres elementos podrías evaluar mejor que un niño de cuatro años está desarrollando adecuadamente su motricidad fina? A, delantal con botones, B, una cuerda para saltar y C, botella con arroz. Yo creo que sería la botella con arroz. A ver, incorrecto. Los botones de un delantal, al igual que otros elementos, te pueden dar muchas pistas acerca del desarrollo motricino. Para intencionar el aprendizaje de la matemática en un niño de cuatro años, ¿cuál de estos tres elementos elegirías tú? A, lápices y papel, B, el ábaco o C, un tambor. La B. El ábaco. Y vamos a ver... Incorrecto de nuevo. Una forma de elevar el rol de la educación parvularia en nuestro país y para que también los padres en casa aprendan cómo estimular el conocimiento que les entregan en el jardín a los más pequeños. El test estará disponible durante todo agosto en el sitio web eligeeducar.cl. El test estará disponible durante todo agosto en el jardín a los más pequeños.